Para el programa de hoy hemos dedicado nuestro test de vehículos al nuevo Audi A3 TFSI S-Line. El nuevo Audi es más expresivo y más dinámico. El Audi A3 luce con orgullo sus detalles atléticos. Las líneas y proporciones dinámicas muestran un exterior deportivo. La parrilla Audi Single Frame es más ancha y cuenta con un perfil más definido. Destaca el Audi Virtual Cockpit. Este innovador cuadro de instrumentos digital está disponible por primera vez de forma opcional en el segmento de coches compactos premium. Puedes configurar tu Audi A3 en función de tus preferencias. Los distintos paquetes de equipamiento lo hacen posible. Añadele una nota deportiva y realza su diseño. Y todo ello con distintos matices. Cada una de las líneas de equipamiento convierte en un viaje en el Audi A3 en una experiencia especial. Con el paquete S-Line destaca el carácter deportivo de tu nuevo Audi A3. Acentúa las líneas dinámicas. Dota de más carácter el interior del vehículo y configura el tren de rodaje para mejorar la dinámica de conducción y el carácter deportivo. Convierta a tu Audi en un verdadero atleta. Por ejemplo los asientos deportivos S delanteros. Con tapizados S-Line. En piel napa de alta calidad con prepuntes de color gris roca. La noche se convierte en día. Los faros opcionales Audi Matrix LED garantizan una iluminación de calzada clara y homogénea. Esta innovadora tecnología de Audi ofrece una iluminación inteligente mediante LED que se iluminan de forma independiente. Además en función de la situación del tráfico se reduce la intensidad de la iluminación para no deslumbrar a los conductores. Los intermitentes dinámicos también están incluidos incluso en la parte trasera. Con numerosos sistemas de asistencia al conductor disponibles. El Audi A3 eleva el listón una vez más al segmento de los compactos premium. Los sistemas Audi Active Lane Assist y Audi Pre Sensor Front mejorados incluyen la protección predictiva de peatones. Hacen que la conducción en ciudad y en poblaciones sea incluso más segura. Una novedad en el segmento es el asistente de conducción en atascos opcional. El Audi Traffic Jam Assist que trabaja junto con el control de crucero adaptativo y con la función Stop & Go. Más que una mirada al futuro, el Audi Virtual Cockpit, este innovador cuadro de instrumentos digital está disponible por primera vez de forma opcional en el segmento de los coches compactos premium. La pantalla de 12,3 pulgadas permite seleccionar entre dos modos de visualización. En el modo clásico los indicadores, principalmente del cuadro de instrumentos, aparecen en el mismo tamaño que en un sistema analógico convencional. En el modo infotainment, sin embargo, cobra protagonismo una gran pantalla central, lo que proporciona más espacio, por ejemplo, para el mapa del sistema de navegación. El nuevo Audi A3 también establece nuevos estándares en infotainment. El sistema MMI Radio Plus con el monitor de 7 pulgadas desplegable eléctricamente forma parte del equipamiento de serie. Los sistemas opcionales MMI de navegación y MMI Navegación Plus con MMI Touch, juntos con el modelo Audi Connect, integran muchas funciones online en el vehículo. Entre ellas incluye, por ejemplo, la navegación con Google Earth o Google Street View, con información de tráfico en tiempo real, así como informaciones prácticas sobre aparcamientos, destinos, noticias o el tiempo. Tanto los motores de Audi A3 como los motores de Audi S3 ofrecen una conducción sorprendentemente ágil acompañada de un alto grado de eficiencia. Existen tres motores de gasolina y tres motores diésel disponibles. Con el 1.0 TFSI se ofrece por primera vez un motor de tres cilindros en la gama Audi A3. El motor compacto genera 115 caballos y 200 Nm de par, entre 2.000 y 3.500 revoluciones por minuto. En los modelos Audi S3, el motor 2.0 TFSI desarrolla una potencia de 310 caballos y con el cambio S-Tronic genera un par motor de 400 Nm entre los 2.000 y los 5.400 revoluciones por minuto.